Amor Te doy los gustos y tú eres tan injusto que hasta un beso te molesta ¿Por qué cuando pregunto si me quieres me cambias siempre de conversación? Es que hay otra, pues has tío, yo en ti ya no confío y por mí tú no te mueres Ni guerra, ni paz, no quiero verte más, me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz, que poco tú me das, perdóname si yo me enamoré ¿Por qué me capriché contigo un día? Si algo me decía, mejor no Déjalo pasarte largo, que otra tonta se haga cargo Pero tú me seducías Pensé que poco a poco me querrías, que no podrías vivir lejos de mí Pero no tienes remedio, nunca me tomaste en serio, haz tu vida y yo la mía Ni guerra, ni paz, no quiero verte más, me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz, que poco tú me das, perdóname si yo me enamoré Ni guerra, ni paz, no quiero verte más, me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz, que poco tú me das, perdóname si yo me enamoré Ni guerra, ni paz, que poco tú me das, perdóname si yo me enamoré Ni guerra, ni paz, وسculpe muy felicidad Ni guerra, ni paz, ni paz, con lo vrij Ni guerra, ni paz, sin Caleb, te haré feliz Ni guerra, ni paz,UNna si tú me aproximas de alimos loz hit